En marketing también aplica la ley de la selva. Episodio número 36. Bienvenido a un nuevo episodio de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza de Mercadeoglobal.com Cuando tengo la oportunidad de participar en algún evento, bien sea dentro o fuera de internet, hay ocasiones en las que termino decepcionado. Es una lástima y la verdad me duele confesarlo, pero ¿sabes cuál es la razón? Es algo realmente contradictorio. Hay muchas personas que desean ser emprendedoras, pero cuando se acercan a mí y me dicen cuál es el proyecto que tienen entre manos, desilusión total. Muchas veces, porque se nota a leguas que no tienen ni idea en qué consiste ser emprendedor, son personas que se dejaron llevar por los mil mitos y las faulas y las leyendas que vuelan en internet y creen que a la vuelta de unos cuantos clics, ojalá uno solo, se van a hacer millonarios y creen que yo les voy a dar la fórmula secreta del éxito, que no la poseo y que tampoco conozco. Y si la tuviera, no sé si la daría. Hay otros que están un poco más aterrizados, pero que honestamente tampoco tienen futuro. ¿Por qué? Porque quieren resultados inmediatos. Y eso no es posible, salvo que te ganes la lotería. Son personas que no están dispuestas a pagar el precio que vale ser emprendedor, que no quieren adquirir más conocimientos, que no desean invertir en sí mismos, que no asumen ningún riesgo. Hay algunos más que verdaderamente tienen pasta de emprendedores, pero que cargan el lastre de varios fracasos y han perdido el entusiasmo y están inclinados a tirar la toalla y regresar a esa vida, a esa vida que no les satisface. A estas personas solo puedo darles dos consejos, que no desistan, porque después se van a arrepentir y que busquen asesoría especializada para salir adelante. Y hay otro grupo conformado por aquellas personas que compran cuánto curso les ofrecen por internet, que se apuntan a todos los seminarios virtuales, que asisten a eventos presenciales y que están convencidas de que serán el próximo Elon Musk. El problema es que cuando les pregunto cuál es el proyecto, sus respuestas develan un gran problema, más de lo mismo. Creen que van a reinventar la rueda. Y la rueda, amigo y amiga mía, ya fue inventada. Además, hace muchos, muchos siglos. Por eso, esta mentalidad esconde uno de los graves problemas del mercado. Los aspirantes a emprendedores no investigan, no saben qué se ofrece y por eso salen con un producto o servicio que a la hora de la verdad es la enésima versión de algo que abunda en el mercado. ¿Están condenadas a fracasar? Lamentablemente. La clave del éxito en los negocios, dentro o fuera de internet, está en tu capacidad para brindar una propuesta única de valor. No sólo una propuesta de valor, sino algo único. Esto, sin embargo, no quiere decir algo que no exista o algo que cambie radicalmente un producto o un servicio que ya está en el mercado. Es decir, reinventar la rueda, sino más bien algo innovador. Lo que se requiere es identificar el problema que preocupa a un grupo de personas, el dolor que les impide conciliar el sueño en las noches o también una oportunidad que esté conectada con sus valores, sus principios y sus pasiones. Esta última alternativa, curiosamente, es una de las más efectivas si quieres comenzar un negocio, pero la verdad es que muy pocos la consideran. Una de las industrias de mayor desarrollo en la actualidad, entre otros motivos como respuesta a la desaparición de las fronteras gracias a la revolución digital, es el turismo. Airbnb, mochileros, ecoturismo, son algunas de las nuevas modalidades, además de que generaciones como los mileniales quieren recorrer el mundo, conocer otras culturas, compartir experiencias. Por eso, me llamó la atención algo que leí recientemente en internet que me encontró por casualidad. Se trata de una tendencia que poco a poco alza vuelo, los hoteles en la selva. Lo primero que debo decir es que jamás estuve en alguno de ellos, pero no cabe duda que se trata de propuestas distintas, con un componente de valor muy alto y una gran dosis de novedad. Como supondrás, esta no es una alternativa para cualquiera. Si eres de los que prefieren un descanso tranquilo, lejos de los insectos, en un ambiente sin mayores sobresaltos, y no puedes distanciarte de algunas comodidades de la vida moderna, esto no es para ti. Es para quienes tienen corazón aventurero, para quienes la experiencia es lo más importante y están dispuestos a hacer sacrificios. Pero te prevengo, estos hoteles en la selva están dotados con excelentes comodidades. No las de un hotel cinco estrellas en la ciudad o en la playa, pero sí las necesarias para gozar de un buen descanso. Haz de cuenta que vas de paseo con tus compañeros de colegio a la excursión de último año o que saliste de camping con tus amigos de la universidad, solo que a la selva, no a las montañas. Uno de estos hoteles es uno que existe en Bali, en Indonesia, y efectivamente es un destino exótico, se llama Komo Shambhala State. Está cerca de Ubud, uno de los sitios turísticos más visitados del país, y cuenta con 30 suites de lujo, además de cinco villas de retiro y cuatro de ellas privadas. No lejos de allí están las laderas del desfiladero sagrado del río Ayung, que es famoso entre los aventureros que disfrutan la práctica del rafting. Hay otro en Australia, en Queensland, se llama Daintree Ecology and Spa Hotel. Está diseñado para el descanso. Está ubicado en la selva tropical de Daintree, con más de 135 millones de años de antigüedad y declarada Patrimonio de la Humanidad. Posee la mayor variedad de flores y fauna del palareta y son 15 villas completamente dotadas y destinadas a rutinas relacionadas con la espiritualidad. Otra opción que me llamó la atención fue el Amazon Tower Hotel Ariú, en Manaos, Brasil, y es el lugar perfecto para los amantes de la naturaleza. Cuenta con una extensa red de puentes colgantes, pasarelas que interconectan toda la infraestructura y los aventureros externos pueden dormir en casas en los árboles donde pueden convivir con los monos y también es posible nadar con desfines rosados. Por lo que pude investigar, no es fácil conseguir una reservación en estos hoteles que son además muy, muy apetecidos por los turistas. Son lugares en los que se pone a prueba la capacidad de adaptación de la persona, su sensibilidad para conectarse con el ambiente natural y su paciencia. También para disfrutar de una gastronomía diferente y sobre todo para apreciar las maravillas de la naturaleza. Hoy, más que el producto o el precio, lo que el cliente busca son experiencias, experiencias satisfactorias que estén conectadas con sus valores, con sus principios, con sus pasiones y que sean distintas a lo común del mercado, que sean propuestas únicas. No son cadenas hoteleras de renombre, sino lugares pensados y diseñados para un nicho específico que cumple con la premisa de satisfacer una necesidad. Estos son excelentes ejemplos de buen marketing, del marketing que debemos hacer quienes no poseemos los recursos y las herramientas de las grandes empresas. La clave del éxito de los negocios, ojo, la clave del éxito de los negocios, dentro o fuera de Internet, está en tu capacidad para brindar una propuesta única de valor. Algo que responda a la necesidad específica del mercado y ahí es donde está el gran negocio. De hecho, a este tema de la propuesta única de ventas o la proposición única de valor, le dedico un capítulo completo en mi libro bestseller Ocho reglas de los emprendedores exitosos y te voy a obsequiar una copia completamente gratuita de la versión digital. Lo único que tienes que hacer es ir a ochoreglas.com. Lo repito, ochoreglas.com. El número ocho, reglas.com. Bueno, espero que este podcast del día de hoy veas aplicabilidad para tu negocio. Así, tu negocio no esté ubicado en la selva. Si tu proyecto de vida es ser feliz y exitoso, te regalo el kit de herramientas y recursos más poderoso que existe. Entra a ochoreglas.com, descarga mi libro Ocho reglas de los emprendedores exitosos y transforma tu vida y tu negocio. Te espero en la cima, allá donde están tus sueños. Necesitamos nuevamente, ochoreglas.com. Beneficios. Este es uno de los términos que más suele tergiversarse en el mundo de los negocios. Porque como se dice popularmente, cada uno tira para su lado. Resulta, sin embargo, que el sentido del término no es individual, sino colectivo. Los beneficios de la empresa, de los accionistas, de los empleados, de los clientes, de la sociedad. Como ves, en plural. Hablar de beneficios individuales, entonces, es una contradicción, una deformación del significado. Desde el punto de vista teórico, el objetivo de cualquier negocio es producir un fruto, un rendimiento, que haya ganancias. Eso es lo que buscamos todos, no nos digamos mentiras. Ganancias representadas en un dinero que nos permita darnos la calidad de vida que cada uno de nosotros soñamos. Es por eso que nos esforzamos, que sacrificamos tiempo y placeres, que nos exigimos a veces más allá de los límites de nuestra existencia. En la búsqueda del éxito, sin embargo, los beneficios no deben ser un fin, sino un medio. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que se debe buscar no son los beneficios, sino que son los beneficios los que nos deben llevar a lo que realmente buscamos, que es bienestar. Entonces, en la práctica, en la medida que tu negocio brinda beneficios a otros, a tus clientes, a la sociedad, por añadidura, como consecuencia, verás el fruto de ellos, aquello que anhelas. A través de beneficios como la capacitación, como el servicio, como la asesoría, como la recreación, como el apadrinamiento o como la educación, tú generas una cadena que es muy poderosa. Brindas las opciones que solucionan los problemas de otros y su testimonio, su éxito y su gratitud regresan a ti, convertidas en credibilidad, en aumento de prospectos, en clientes de calidad, en mayores ventas, en nuevas oportunidades, en alianzas estratégicas. Ganas tú, ganan todos. Uno de los obstáculos que con mayor frecuencia les causa tropiezos o duras caídas a los emprendedores es la obsesiva búsqueda de los beneficios, especialmente los económicos. Algunos, lamentablemente, en procura de ese fin, pasan por encima de todo y de todos, cuando en realidad deberían contar con todo y con todos, multiplicar los beneficios y colectivamente trabajar para obtener unos réditos cuyo valor no sea exclusivamente el del dinero. La idea es que al final los beneficios se conviertan en abundancia y ahí es donde está el verdadero éxito. Aquí termina esta emisión del programa de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza. Gracias por tu compañía, por tu atención. Si te gustó, por favor, compártelo. Te espero en el próximo episodio con más temas de marketing, negocios y emprendimientos. Mientras llega ese momento, te invito a visitar el blog de Mercadeoglobal.com y disfrutes de más enriquecedores contenidos.